¡Verdad! ¡Por eso no va a romper el Horto! ¿Cómo que con Ghost Ignite? ¿Qué hago con el video, por Dios? La verdad es que no sé qué haces con tu vida, pero me gusta. Sí, sí. ¿Yo maestría? No. Básicamente soy un petrón. Pues va a... Ay, no. Ay, no, lo que te digo. No. Ah, bien. Ay, lo saqué todo muy malo. Bueno, o sea, se quedó aquí la Leona, pero igual se quedó aquí, pero digo... El ser mayor estuvo en la verdad. ¿Quiere que lo saquen desde el red? No, no, es que seguramente no me lo sacan, ¿no? Eh, ¿y la Lucro nos da misión? Ay, no. ¿Hola? ¿Quién sos? Hola. Identificate. Hola, es nuevo. Bien. Pondo Minecraft. Yo juego. Ay, no, que ajo. ¿Vos jugando LOL en League of Legends? No se ve, ¿no? No se ve, ¿no? ¿Y este? Jajaja. ¿Y este? ¿Y ese random, boludo? Perdón, por favor. No, el jugador necesita tanqueo un golpe, tío, tío. ¿Qué dice el B? Llevo horas. No se ve, el jugador no se ve. No se ve, no se ve. No me ee... No se ve. eso, eso, tengo un hijo vamos a ver lo que quiero, si, eso amigo, tengo acá con estos tipos una granja granja acá con animales, boludo tengo una con ovejas y otra con chanchos y hay una vaca sola, boludo tengo una vaca sola con las, al lado de las ovejas, boludo, pobrecita, boludo, me lastima vengan acá, piensan que no han comido ahí está, las tienen adentro y después tienen a los aldeanos, los aldeanos chetos los chetitos? no, la burguesía bueno, bueno, que carajos ay, como soy tan bueno este juego, por dios ay, mi en bloc oh, otra vez saqué Es el Fiji Espera que estoy acá Awww, no me puedo hacer TP a nada aquí ¿Por qué te quieres TP a nada? ¿Qué? No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Muy bien Muy bien Vamos a sacarlo del tipo El cel de esta El predito de un par un poco ¿Qué traje aquí es? Salir ¿Cómo vas ahí? ¿Code? Qu Verf Ahora voy a chuparadi No te ignites, no te ignites ni... No te ignites, no te ignites No te ignites Déjate de pushar ¿Está bien? Estoy yendo, estoy yendo Ven aquí, ven aquí Puchamos, puchamos que pierda todos los minions Si Me voy a hacer una plaga porque tengo demolish Aga, aga Me voy a usar los dos de hecho porque no tengo enemigos Me voy a usar los dos de hecho porque no tengo enemigos ¿Qué es eso? No te ignites, no te ignites No te ignites, no te ignites Me voy a hacer una plaga ¿Qué? ¿Qué dice, perro? Que eso no está bien Ah, la bot se murió, ¿no? No te ignites Tienes ya también el tipo este Sí, sí, sabes como lo voy a ir Volví, papus ¿Está el Snowy? ¿Cómo fue tu día el Snowy? Bastante bien El mío también, bastante bien ¿Qué te pasó de vos? Me recuperé una relación muy linda Me alegro por vos Gracias A vos porque te fue muy bien No sé Ah, bien, te fue bien nada más Sí, pero no te fue mal Sí, pero no te fue mal Exacto Tipo Nada más, me fue bien No fue un día negativo Bueno, vamos a ir A la granja Acá 1291 Oh, cómo me voy a estar ahí No, ¿qué hiciste? Oh, estoy re lejos Bien, lo maté, gordo A ver, lo puedo hacer a quitar Acá Y... 358 Para allá No, no es tan lejos No es tan lejos Saca nomás 3 358 No, hijo de puta No, hijo de puta Es acá, literal Acá Que pasa La FIU La FIU La FIU La FIU La FIU No hay solo Bueno Esto esta ganado boludo Yo no me puedo matar de mi Ah, me dijiste que era solo 2 esto, no? Si, si Ah, mas abajo Están mirables Si, si, si Es en cuanto, en menos cuantos En menos 52 Uh, garrón, soy humano En 27 estoy... WTF? Ok, supongo No No, no, el vegan me reacontraabandono Lo fui a ayudar y tipo Desaparecio Tipo, vaqueo básicamente Como que, ok, me pidió ayuda, fui y tipo vaqueo Ah, perfecto Si, 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 porque pensé que te podías encargar de todo Aguanta Al topete de mierda Rico mongolico Y asi, asi juegan los que... Asi, asi juegan los que no saben jugar No flashe el zeta Tipo, cuando no tenes cerebro, eso te pasa No se, para que me iba lo de ayudar No se, para que me iba lo de ayudar Tengo las manos Cuidado Hay que ir Un saludo Que asco Che, ¿te grabes? ¿Lo viste por ahí? Está arriba, está arriba Me caí listo abajo Abajo, abajo Vamos a KFK Es que creo que hay unos esqueletos Arminanja de experiencia Que paso, bololo, que queda la torre, es insano Ah ¿Mid-10? Si, si, bastante No, no, no No, no Oye Yo me manda que no veo un capítulo de One Piece Pero me de una paja ver el anime De acuerdo ¿Te estás leyendo el manga Lucho? Vos sabés que me quedé en el... 6, lo decimos El último capítulo, creo que fue el capítulo... Desde un principio está bueno, y después decís ¿Para qué leíste capítulo? Es una pija Hasta anteriores, por lo mejor ¿Es relleno bien hecho? Es que no es que haya relleno No es relleno lo último que hay Lo último que hay es lo más importante de la historia Sigue siendo bueno El mejor momento de nuestras vidas ¿Quién ganó si... Kaido o Luffy? Pero... No sé, no sé, no sé, no sé Leer 1B, no sé De línea 46 tipo, como dije, tampoco, no sé ¡Para que tú nunca pe... A lo linda que tú estás! Dejáte pushar, dejáte pushar ahí ¿Qué? Dejáte coger, dejáte coger Bueno... Dejáte coger, dejáte coger Bueno, para... Dale, dale, dale ¡Pullo! Ah, me olvidó, tiene ward ¿Puede ward? Ok... Escuchame... Se puede sacar mucho de contexto a vos ¡Paní vigor! ¡Paní vigor! ¡Paní vigor! ¡Paní vigor! ¡Paní vigor! Ah, bueno, no está, no está, no está, no está, no está acá No está el... 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 ¿Eso es la bajona a la que se le puede sacar pushar? Sí, sí, está abajo, por eso te dije que... Igual lo agarramos, eh Se queda ¡Ehhh! 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 Sí, está claro A ver... ¡Tá que voy! ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡El Karcher no iba a hacer... ¿Se lo dice militar? Sí Capaz Pero no sé... Al final no sé, pensé que sí, pero... Puso que volvían... 20-23 por eso Digo... ¿Qué carajo? Sí, ni idea Iba a preguntar... ¿Por qué pija no se fue a este chabón? Tipo... ¡Estás sacando scores todos los días! Sí, sí ¡Sí! Onda, entras... Vas a... Entras a Twitter y lo primero que ves es... Es un Twitter y Karcher Creció el Porca Manía Burst Manía Fecio el... 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 No, él le hizo choke al Rey Maysward HR Que me hizo lift Para... Fecio el Firebird ¿El Firebird HR? No, HD Escucha, eh... Ah... ¿Podés venir acá? Al... Sí, sí... Vos sabés que no tengo maná... O sea... Va, K-Way Vení, vení, vení... Vení, vení, vení... Vení, vení... Se Fecio el I... Ah... Se Fecio el I... Se Fecio el I... Están todos, están todos, están todos, están todos, están todos... Fecio el... 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 My Heart by Gold Tipo... HR... HR... No tiene sentido... Eso... Este... Hola... Ah... Voy a dejar que me tiren todo solo al final mí... Ahh... Yo se... ¿Defendá? Fecio el Fuggerile... Fecio el Fuggerile, el MaxDiffHR... Fecio el MochioHT... Le hizo... La misma A que el intercambi ¡Ay! ¡Me lo cambió! No tiene sentido ese chaval No, no tiene sentido ese chaval Pero estoy yendo, estoy yendo Tipo Hola 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 ¿Qué es esta bot? Mira la top ¿Por qué dejo que me tienen la top? Que cuando es un puto, decís No, pero me acaba de pasar Que tipo, me agarraron ganas de ir a hacer caca Y tengo 5% de batería en el celular Y es como que no estoy del todo preparado Por ir a cagar si no tengo el celular Cuidado eso suele pasar Es que me pasa todo el tiempo, boludo Literal No puedo ir a cagar Si no tengo, boludo Mucha batería O sea, siento que no me ha gustado No puedo ir a cagar Si tenés batería estás ahí como tres horas Pero después, tipo, no disfrutás Y encima tampoco puedo leer las instrucciones del shampoo Y encima tampoco puedo leer las instrucciones del shampoo Porque sin los anteojos no veo nada No, eso es una paja No, eso es una paja Ir a una paja e ir al baño con Con anteojos Con anteojos ¿Qué dice? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Hola? ¿Hola? ¿So? ¿De qué hablas? Me voy No voy Yo no sé de qué hablo Yo no sé de qué hablo Yo no sé de qué hablo Yo siento que me debería matar No sé qué opinan ustedes No, yo me lo deje ¿Por qué no? ¿Por qué no? Por fuera de juego está trolleando mal, boludo Por fuera de juego Ah, vale Pero me necesito subir de nivel todo Me necesito un poquito más de nivel y ya tengo toda la armadura de la red Y hola Ya tengo toda pro de 4 igual Está bien Necesito solo el nivel así que me queda respetado Nadie me llegó tampoco Te va el Graves Lo matás creo eh O sea, damos que pasa Solo tenemos que hacer un poquito de tiempo No, no, no No, no, no No, no, no No, no Viste 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 el Roller Champions Mmm ¿Qué es eso? Es Boludo Vos no vas a verías decir que es juego de mierda Pero... No te puedo creer, boludo Mirá que quedó Es suertudo de mierda Es tipo Rocket League, pero... Ehhh Pero... Pero no es Rocket League Es un círculo y son dos de equipo Y hay un agujero en una parte del radio del círculo Entonces vos tenés que darle una vuelta al círculo Eh... Le das una vuelta al círculo Si Y cuando le das una vuelta al círculo Y tirás al agujero Y lo metés Cuenta como gol Y... Y bueno así Hasta llegar a 5 goles Ah... Ok... Que hizo ese daño pues uno Je probably Sí Pero pará... No pueden imaginar ¿Cuándo debería volver a jugar el Gordo Flagging Tuna? Nunca Dentro de poco, ¿no? No, no No, no, no Un año fue el trato ¿Vein de 23, no? ¿Como en noviembre, más o menos? Sí Vale Ahora mejor partíte, mozo Oh, estaría bueno que dejen de morir, ¿no? No, diga nada más El Karcher lo superó, boludo, no lo había dicho El Karcher farmea todo el día, boludo, que hijo de puta Literal, boludo, el Karcher no hay día que no estés farmeando, loco, están enfermos Tienferm Boludo ¿Por qué están en todo? ¿Y por qué no hay nadie bot? Me notaron la Candela La Patricia La Nicole La Sofía Mi primera novia En Quinta María La bot y la mía son unos fracasados El Karcher está... Dale, boludo, ¿cuánto me van a perseguir, boludo? Me vienen perseguiendo medio año Nooo Boludo, la bot está pegando al Zed hace 13 años, mintiendo ¿Cuál es el problema con gnomonillo esta vez? ¿Cuál es el problema con gnomonillo esta vez? El Megan es el 2 a nivel 9 ¿Qué? Lo hizo de lo que lo hace, prefiero ver con el C4 Oh, para Wacho, para, 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 para ¿Vos le vas a arreglar? Hola Hola, hola, hola ¿Cómo tenés? Hola al Zed que le pega esto Vamos a ver si yo usarlo en la cabeza Me gusta más a mi Vengan por acá, vengan por acá Es va a un tío esto Ay va Me gusta por acá No, me tiene todo el back Que down El down máximo me llaman a mi Perfecto, así quedamos La ultima La ultima sacó 800 de daño Reducción de damage Más fuerza ya Ay Tengo un granito Como tenemos un PT Y tipo Nos condiciona toda la partida Pero bueno Porque estoy lindo Vea lo rica que tú estás No 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 Me sacó un ¡Suscríbete! Lo de la cabeza no me acompaña ¡Mirás que hace la cabeza! Activo Fantasmal para ellos ¡Se quedan atrás! ¡Ay, el Vegard es mi madre! ¡Por Dios! Wtf Se ganan a volver Se ganan a volver Ahora vamos a sacar este ¿Qué pasa? Sacar ventaja en early, hacer todo bien, hacer todos los dragones Hacer todos los objetivos Pero que igual, te toque un pelotudo como el Vegard Y perder, ¿no? ¡Ahhhh! Dejito a nivel 21 Bueno, 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 mucho bueno Quiero cogerme a Sesh Puto Grace, boludo Necesitaba mucho armadura Pero estoy detenido O sea, hay pocos problemas Sesh El Capac wood El Def인데요 Lucho ¿Sabías que el Karcher está haciendo una versión corta del Sundance Live pero el... el Piola? La típica La versión corta Z7 Quiere que sea 10 stars, si esta en 9 stars 58 Dale boludo No se que mande un mapa Uh, esta creando un 2dish, que temazo Y un collecting happy Sin happy No, la di a 7.7 Acá la perdemos creo, si hacemos algo Oh Oh, que rico, que rico, que rico Ah, el Fletcher me pico No, no, te voy a salvar No, 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 no El Veigar te sirve, el Veigar El Veigar El Veigar te sirve El Veigar te sirve El Veigar te sirve ¿El Veigar te sirve ¿Dónde me va a venir? Me voy ahora No me va a ser, no voy, buenas noches Buenas noches, mi ser Para, no, todavía no me voy LOL Ya querés que me vaya, ¿no? Claro Ay, no voy, eso es el que más quiero Yo sabía Yo sabía que no me quería sacar ¿Tiene que ver? LOL League of Legends League of Legends League de leyendas, ¿no? Me caí, boludo Boludo ¿No sé cómo vas de tierra? Yo voy a ir a mi Yo voy a dormir De que manera hay que ir al colegio No Ok, no vi, nos vemos Sin creer, ya me estás expulsando Dale, boludo Vos querés que lo esté con vos, ¿no? Es increíble, ¿eh? Es increíble La verdad que no lo puedo creer No puedo creer lo malo que es No puedo creer si Eso No puedo creer más, boludo No puedo creer más Bien, me gusta Uy, te meto un... un... place en un pedo Y bueno, no puedo hacer mucho tampoco Mira lo que pega, boludo Boludo, tiene activo de creador para farmear, no te jod... Ay no Ay no No, no, no 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 Otro mano Sí ¿Para eso no lo digo? No No Para hablar con vos, justamente no Tengo razón anonito Sí ¿Estás seguro? Lo conozco muy bien anonito ¿Qué? Por eso mismo estoy encerrando en el armario ¿Por qué estuviste haciendo ruido toda la noche? Vamos arriba O sea, está bien que te estén encerrando en el armario Ya, eso va a ser Es incómodo, boludo Es incómodo, boludo Alguna Tipo, no se puede Es virtualmente imposible ganar No se puede Por eso está Chau 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 O sea, aunque ganemos tenido triffins no vamos a ganar de ninguna manera Tipo, no hay posibilidades ¡Ay no basta! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¿Qué estoy viendo? Bueno, igual matamos a 4 Eh, sí, pero no sé. Cada vez que no Voy a usar lo mismo que van a estar impulsando. ¿Por qué me gusta Ramón de Sparne? Dejame, güey. Pero, ok. Ah, boludo. ¿Cómo me jode el LoL, güey? Encima de Greggito con shutea. Un buen nerf, eh. Se me cae la conexión. Buenísimo. ¿Hola? Hola. Gracias. Vení al Dragon, boludo. Sí, estoy yendo. La única oportunidad que tenemos que ganar. Para ganar, digo. Che, igual nos pueden hacer un backdoor, eh. El, el... sí, pero... Chocos bien. Vamos, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Ok, rápido, rápido, rápido. El E-Bog, chico. Chau. 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 Bueno, igual. No sé, no sé. Esperá que estén todos Muy bien, muy bien, muy bien Tienen que pegarle a los graves, eh Uno que vaqués, uno que vaqués Vaqués, vaqués, vaqués No van el varón Uno tiene que estar en base Le tiro la... No lo hacen, br**a No puedo creer No puedo creer Que no hacen la chitur Uuu, voy Tate ¿Por qué me ganoteo guardo? ¿Se vendió el guardo o qué? ¡Se vendió el guardo, boludo! ¡Se vendió el guardo, se vendió el guardo! No puedo creer lo que estoy viendo ¿Qué pasó? ¡Joder! Ah, en eso es cuando está lleno, ¿no? Me puedo curar, me puedo curar 6 segundos de tuneado, que carajo ¡Pfff! Ay, pero... Estoy lleno, estoy lleno ¿Para qué, boludo? ¿Por qué? ¿Por qué hace eso, boludo? Ah, está retro, boludo, no entiendo No entiendo Esto lo tenemos que curar, si no puedo Acá literalmente tenemos que ganar 1 vs 5 porque, no sé Eh, perdón, este... 5 vs 4 150 al todo ¡Ajú, ajú, 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 ajú! ¡Uy, uy, uy! Espera que estamos... Sí, eso, vamos Bueno, boludo, ganamos 4 vs 5 Qué cerrada de orto que le vamos a pegar a estos tipos si ganamos, boludo Sí, sí, yo voy a ganar Vale, vale, vale Yo no sabés la chaseada que le metí al hijo de puta de ese, que le creí, boludo Boludo, yo era el instante, era el instante Le metí una outplay, una outplay y le metí, boludo No vayamos, boludo Está, está... va, 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 va va, 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 va... Ah, Déjame romper una intervención Chico ya, no voy lúdame, no popió No.. fece, ¿ve cuánto hora? Jejeje Unico mio, unico mio Vamos a hacer el.. Alizandra, Alizandra! Alizandra Truffi. Ven, ven, ven Bien boludo, bien Muy bien, muy bien Ok, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Es más, podemos ir a ese hijo de puta eh Dale, si, si, si Ahí igual Ahí igual Uy Bueno, bueno, dale 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 Perfecto Muchos la guackean, muchos la guackean, pero son malisimos eh Si, si Tengo que ver el set y el 3 nomás Y la gan Vamos Estamos re fuertes eh, creo que la podemos enviar acá nomás ¿Pero cómo? Si Lucho dijo que era virtualmente imposible ganarla Pues parece que no tanto Uy, va a torcer la verdad Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale ¿Qué es eso? Dale, dale, torre eso Dale, dale, torre eso ¡Qué bueno, toma! Tengo que ser de mierda esta partida, boludo.